Lo que uno diría, lo más aburrido, lo más doloroso, lo más triste de vivir en Estados Unidos hoy día es que siento que me estoy perdiendo los últimos días de mi mamá y ese es el gran costo que ha tenido. Pero hace un mes estuvo malito, cayó en la clínica por otras cosas. Ella tiene de base, tiene seis o siete condiciones que por la edad ya no hay mucho más que hacer. La vieja está agotada. ¿Y en términos cognitivos tu mamá está bien? Tiene días, tiene días súper... Por ejemplo te dije ayer, tuve una conversa con ella súper lúcida. Súper lúcida. Yo otros días que estaba ahí. Yo diría que ese es el gran... El gran costo de estar acá. Pero yo le hablé con ella. ¿Qué le dijiste? Cuando sale lo de Estados Unidos yo le digo, bueno, voy a ir. ¿Qué opina usted? Nos vamos a ver mucho menos. No, usted tiene que ir para allá. Como lo hiciste con México, que iba y volvía. Sí. Después de un tiempo ya tomamos la decisión de venirnos con Marcela. Y ahí le dije, mamá, ahora nos vamos a ir. Todo. La casa va a quedar más vacía. Y ella me toma la mano, me la aprieta y me dice, Usted tiene que estar con su familia. No puede ser que esté solo allá. Sí, pero nos vamos a ir menos. No importa. Usted tiene que estar con su familia. Esa es la única tranquilidad que yo tenía. ¿Te da miedo que pase algo y tú no estés allá? Lo pienso todos los días. Cualquier llamado. ¿Qué le pasó a la vida? ¿O me llama la enfermera? Ay, oye. Esa parte es dura. Yo recuerdo que estuve un poquito antes de que tú te fueras. Estuve en una despedida que hubo en tu casa. Sí. En ese momento, tu hija, Ana Martina, que se quedaba en Chile, le dio una carta. Me hizo llorar a todos. Que se quería quedar estudiando. ¿Cómo ha sido el desapego con tu hija mayor? Es duro. Súper duro. Eh, porque sigue siendo mi niñita. Tu hija ya tiene 20. Claro. Sigue siendo mi niñita. Va a cumplir 20 horas.